¿Por qué te vas? Porque tienes un amante. ¡Eso es mentira! Es la verdad. Ustedes saben que yo no miento. Su madre aprovechó el fin de semana que nos fuimos a San Carlos para meter a su amante en la casa. Misa, él no es mi amante, pero sí es el hombre ¿Aldo es mi hijo? Es nuestro hijo, Rebeca. Es fruto de nuestro amor. Mira, déjame te explico cómo fueron las cosas. Yo jamás recibí dinero de tu padre. Tampoco supe que estabas embarazada. Un día mi mamá y yo íbamos de camino a casa de tu padre para trabajar y un auto nos atropelló. Mi madre luchó, pero no resistió. Fuió unos pocos días. Yo estuve en el hospital mucho tiempo, pero cuando me recuperé, fui a buscarte. ¡Rebeca! ¡Mi amor, soy yo, Misael! ¡Rebeca! No tienes nada que hacer aquí. Lárgate. Vengo por Rebeca. Nos amamos y nos vamos a casar. Por favor, no digas estupideces. Mi hija ya está casada con un hombre de nuestra clase. ¿De verdad pensaste que se casaría con el hijo de la cocinera? Tú solamente fuiste un error en la vida de mi hija. Pero si quieres verlo con tus propios ojos, si quieres ver lo feliz que es, te haré el honor. Dejen ahí su auto. Ahorita Humberto lo mete. Sí. Rebeca, estamos a tiempo de luchar por nuestro amor. No puedo hacerle esto a mi familia. Mis hijos no me quieren. Y si saben la verdad, terminarían odiándome. ¿Dónde está la Rebeca que conocí? Fuerte. Decidí de enfrentar a sus padres para salvar a su hijo. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está esa mujer guerrera de la que enamoré? Despierta, Rebeca. Despierta, mi amor. Tú eres así. Despierta. No. Esa Rebeca ya no existe. Murió. No puedo hacer nada de lo que me pides. Siempre serás el amor de mi vida. Pero nunca podremos estar juntos. Vete, Isabel. Por favor. Vete. Hermana, ¿estás segura que quieres renovar el poder para que Alfredo sea tu representante legal en la empresa? No tengo otra opción. Mi destino está decidido. Ya no insistas, por favor. Alfredo. No vuelvas a entrar a mi oficina sin tocar y no se te ocurra ser mía una encenita estúpida. Vámonos a casa. Por favor, Rebeca. No es para tanto. No seas estúpida. Matilde es un amante más y nada más. Así como yo, crié a tu bastardo y lo acepté como si fuera mi hijo. Tú vas a aceptar mis aventuras, punto. Se acabó, Alfredo. Yo no te necesito. No quiero seguir al lado de un hombre como tú. Yo no te amo. Y nunca te he amado. ¿Qué te pasa, Rebeca? ¿Por qué le dices esas cosas a mi papá? Diles. Diles la verdad. Diles por qué te vas. Porque tienes un amante. Eso es mentira. Es la verdad. Ustedes saben que yo no miento. Su madre aprovechó el fin de semana que nos fuimos a San Carlos para meter a su amante mi vida. Pues mi papá no se merece nada de lo que le estás haciendo, así que ya lárgate de una vez. Para Jennifer y para mí, desde este momento estás muerta. Gracias. Gracias por haberme prestado uno de tus departamentos. Lamento mucho molestarte. Pero no tenía dónde ir. Cuando éramos jóvenes, yo no te pude defender del machismo de nuestro papá. Pero ahora que has decidido retomar tu vida y dejar a Alfredo, cuentas conmigo. Te quiero. Recupera tu vida. ¿Ok? Yo también te quiero. Lo haré. Lo haré, lo haré, lo haré. Para poder recuperar a mis hijos. Y sobre todo, lo voy a hacer por mí. Te quiero, hermanita. Te llamo después. Madre mía. Virgencita de Guadalupe, ayúdame, por favor. Señor, te suplico que me des la oportunidad de que mis hijos me conozcan. De ser feliz con la gente que amo. De demostrarle a la gente quién realmente es Alfredo. No sé cómo fue capaz Rebeca de engañarme, cuando lo único que hice fue cuidarla y amarla. No te preocupes, papito. Nosotros no te dejaremos. Ustedes son lo único por lo que vale la pena vivir. Hola, Misael. Hola. Pasa. Gracias. Gracias por aceptar venir. Te ves muy diferente. No entiendo qué está pasando. Pasa. Por favor. Ok. Que la mujer dormida que era antes, la mujer que vivía bajo el yugo la manipulación de Alfredo, ya no está. Como bien me pediste, desperté. Y estoy decidida a recuperar mi amor propio a mis hijos y a mi herencia. Pero también estoy decidida a recuperar el amor del hombre que amo. Tú. Solo dame tiempo. Todo el que necesites. Nunca más me alejaré de ti, Rebeca. Y vamos a buscar una solución para que todas las cosas estén en su lugar y poderle decir a nuestro hijo la verdad. Muero por... por hablar con él, por conocerlo. No sé. Llegará el momento. Yo no sé. Yo no sé. Tan solo